La Universidad de la Oración, con el Pastor Eustiquio Mosquera. Preguntas y respuestas, oración, enseñanzas, temas importantes. La Universidad de la Oración, con el Pastor Eustiquio Mosquera. ¡Suscríbete al canal! Llevando su bendición, somos un millón de guerreros, y no vamos a desmayar. Hasta que la luz del Cordero, que en esta tierra de paz. Las que ustedes ven allá son las hermanas, preparando la sopa. Aquí estoy con mi Pastor Carlos, ministro de la iglesia, siempre en Victoria, la pastora. Isa, un saludo cordial, pastora, muestra a ver qué es lo que está haciendo ahí. ¡Wow! Vamos aquí en este rico Sancocho, bendecido y ungido. Por los siervos del Señor, un Sancocho para evangelizar, para que muchas almas vengan a la presencia del Señor. Pastor, Pastor Carlos, pastor, este Sancocho está como ungido, Dios lo bendiga. Está muy ungido, una bendición de Dios, para el pueblo, Dios nos provee, Dios nos bendice. Amén, Pastor. Amén, Pastor. Aquí, mire eso, estamos haciendo aquí un Sancocho, verdad, patrocinado por la iglesia cristiana, siempre en Victoria. Dios nos ha concedido ese privilegio de colaborar aquí y aportar para este Sancocho. Así es que mire usted, observe la estufa, cierto, esto es una señora estufa, tome mi videito aquí a esa olla, qué estufa tan violenta. Mira usted. Esa es la pastora cipiando la sopa, hágame el favor más allá para que se pueda ver la sopa bien. Mítanos a todos los niños que se acerquen aquí. Mítanos a todos los niños que se acerquen aquí. repartiendo la sopa ella es la pastora pastora estamos repartiendo la sopita con todo el gozo para el pueblo del señor y los que no son que se arrepienten ella es la pastora Isabel las hermanas están contentas allá van los de los carritos todavía hay media olla de sopa gracias hermano los hermanos ahí en Puerto Rico gracias ahí estamos repartiendo la sopa wow ha sido un éxito por allá tiene ganas de llover ahí están los niños participando de la sopa gracias a ustedes mis amigos a los hermanos en Puerto Rico que me han dado este dinero y yo he venido a este barrio a compartir con la gente faltan seis niños aquí están los niños saboreando la sopa como te llaman mi amor y está rica la sopa como te llaman mi amor como como te llaman amigo yo que te gusta la sopa hola hola te gusta la sopita hola mi amor como te llaman violeta que bueno te gusta la sopita te gusta si si ah bueno como te llamas Nicole Nicole ¿cuántos añitos tienes? esto eso hola ¿cómo te llamas? Eduardo Eduardo ¿te gusta la sopa? ¿cómo? Giovanni Giovanni hola amiguito ¿te gusta la sopita? ¿cómo te llaman? que bueno y tu amigo también ya comiste sopita ¿y tu cómo te llamas? Leiro que bueno acá otros niños jugando ¿tú cómo te llamas? Samuel Samuel ¿te gusta la sopita? ¿y tu? Perla Perla ¿te gusta la sopita? ¿te gusta la sopita? ¿cómo te llamas? Daniel ¿y tu cómo te llamas? Germán ah bueno hola 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 ¿cómo te llamas? Julián ¿te gusta la sopita? la mamá le está dando ahí bueno aquí hay un grupo de jóvenes que estamos participando de la sopita soy el hombre duro de Chocón bendiciones chicos qué alegría que estén por ti por eso está pelado no lo quiero ni tanta ese sí está pelado gracias gracias estos son los amigos que manejan los carritos gracias a Dios por ellos están participando ahí hágame un favor dígame qué tal la sopita qué tal la sopita qué tal la sopa buena gracias por tenerle acá qué bueno y usted por qué se esconde lo veo con la sopita ahí qué bueno que la pueda disfrutar en el nombre del Señor amén aquí las hermanas se están evangelizando acá hay una actividad para los niños de parte de la iglesia aquí se les está dando sopa a los amigos todo esto es sopa que se está repartiendo a los amigos ahí está el pastor sirviendo sopa él tiene cara de buena gente y sí que es buena gente mire eso sirviendo sopa ahí aquí está la gente ya participando de la sopita y hasta buena está porque tiene hueso maíz tiene chocolate ah perdón aquí están los amigos disfruten qué tal la sopita niña señor ya voy para allá wow qué sopita esta señores y señoras y así es que me gusta a mí cuando es gratis aquí están los amigos haciendo la fila para participar de la sopa esto es hacer la obra de Dios deja de estarse moviendo niña porque va a botar la sopa deja eso para el jovencito que está aquí ahí la cogió y se fue vamos ahí están los hermanos tomándole los datos a los amigos invitados para que así y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.